Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al Lugar Santísimo, una cita con Dios. Mi nombre es Juan Manuel Mendoza y hoy tengo el privilegio de compartir un mensaje de edificación para nuestras vidas. Gracias por la invitación a nuestros queridos pastores Alberto y Yuri. Hoy, en esta ocasión, quiero compartir con ustedes un mensaje que encontramos en Mateo capítulo 5, versículo 13. Mateo capítulo 5, versículo 13. Y es una historia que quizás nosotros hemos escuchado muchas veces, pero hoy aprenderemos algo de mucha edificación. Y empieza diciendo, lleva por título, la sal de la tierra. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve para más nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Luego, el versículo 14 inicia con un título acerca de la luz del mundo. Y dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así, alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que sean vuestras buenas obras conocidas, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Nosotros muchas veces hemos escuchado quizás esta porción bíblica y siempre o normalmente hacemos alusión a nuestro testimonio y como nosotros somos ese mensaje viviente de lo que Dios quiere hacer con la humanidad. Y está bien, es una interpretación válida dentro de lo que Jesús quería decir. Pero en esta ocasión vamos a aprender algo que el Señor quiere hablarnos a nuestra vida. Y es que debemos comprender muchas cosas que estaban alrededor de este mensaje. Lo primero que debemos aprender es que este mensaje fue dado en el famoso Sermón del Monte. Jesús estaba ahí reunido con sus discípulos y estaba hablando acerca de un mensaje que quizás en ese momento no fue comprendido o no era tan comprendido lo que el Señor quería decir. Y sabemos que Jesús, a lo largo de sus predicaciones, a lo largo de sus mensajes, siempre utilizaba ejemplos o cosas que eran conocidas en el entorno y en la época en la que se daban. Y en esta ocasión Jesús utiliza dos ejemplos bastante maravillosos, la sal de la tierra y la luz del mundo. Y nosotros leemos este mensaje y lo podemos estar interpretando, como les decía, a la luz de nuestro testimonio. Pero en este momento el Señor lo que trataba de dar era una interpretación aún más profunda de ello. La sal en ese momento era un elemento de vital importancia para la economía. ¿Por qué? Porque en la región de Galilea, donde fue dado este mensaje, era una región en donde la pesca era de gran importancia. De allí salían los peces para muchas otras regiones y lugares que eran manejados por los romanos en ese momento. Y la sal era ese elemento que permitía la conservación de los peces. Entonces era un elemento que se difundía a lo largo de todo este territorio para conservar los alimentos y llegaba a muchas personas. Eso era un ejemplo que el Señor quería dar. Inclusive dentro de sus discípulos sabemos que había muchos que eran pescadores. Y quizás por esto el Señor utilizó este maravilloso ejemplo. Pero luego el Señor hace alusión a un segundo ejemplo que es la luz del mundo. Y leemos esta porción en donde el Señor le dice a sus discípulos, vosotros sois la luz del mundo. Pero de cierto es que también en otras oportunidades, como en Juan capítulo 8, versículo 12, encontramos en donde Jesús mismo se presenta como la luz del mundo. Entonces podríamos pensar que el Señor se estaba contradiciendo y la verdad es que no. El Señor siempre se presentó como la luz del mundo y de hecho esa afirmación era el cumplimiento de una promesa que había sido dada años, muchos años atrás por el profeta Isaías. Y era el cumplimiento de esa profecía. Entonces el Señor se presentaba como la luz del mundo, por supuesto, por ser la representación divina de Dios en la tierra. Pero en esta ocasión que estamos estudiando en el sermón del monte, el Señor inicia hablándole a sus discípulos acerca de la luz del mundo. Y tenemos estos dos ejemplos, la sal y la luz. ¿Qué quería interpretar el Señor? ¿Qué quería decirle a sus discípulos? Pues bien, la luz del mundo representaba el ministerio de Jesús. Representaba lo que Jesús había llegado a hacer a la tierra. Y en esta oportunidad, Jesús inicia diciéndole a sus discípulos, vosotros sois la luz del mundo. Eso quiere decir que en este momento Jesús estaba siendo oficial que sus discípulos iban a ser parte del ministerio en el cual había sido iniciado por él. Es un llamado a hacer el ministerio en conjunto, en unión, en grupo. Y eso fueron los inicios de los discípulos de Jesús y de muchas de las grandes obras que el Señor hizo en ese momento. Y ustedes se preguntarán, ¿en qué relación tiene la sal y la luz? Pues si no lo sabías o de pronto no tenías claro, esto hacía parte de un sermón que muchos de nosotros conocemos, el sermón del monte. Y todas estas cosas que Jesús habló a lo largo de este sermón tenían o tienen hoy en día una relación. La sal de la tierra, como les decía, era ese elemento que se utilizaba para la conservación de los peces, para así poder llegar a otras regiones y la luz del mundo, el ministerio de Jesús. Entonces, lo que él quería hablar en este momento era que sus discípulos hacían parte del ministerio de él. Pero también era el momento de llegar a las demás naciones de la tierra, de salir de ese lugar en donde se estaba predicando y que su mensaje de salvación llegara a otras regiones de la tierra, así como la sal lo hacía. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué compartimos este mensaje hoy si era un mensaje, un ejemplo de ese contexto? Pues sabemos que esto era el mensaje principal del Señor. Estaba dirigido a sus discípulos y hoy en día, gracias a que nosotros conocemos de su palabra, conocemos de que él vino a salvarnos y que hay una esperanza eterna. Nosotros hacemos parte de ese ministerio de luz que Jesús estaba hablando y también hacemos parte de esa sal de la tierra. Entonces, ¿cómo lo llevamos a estos momentos, a estos tiempos en donde nos encontramos? Pues bien, si tú y yo somos discípulos de Jesús, hacemos parte del ministerio de la luz y hacemos parte de esa sal y nos invita a salir de nuestra zona de confort. Eso es lo que el Señor quiere hablarnos en esta mañana, en estos momentos, quizás son los momentos en donde más debemos llevar ese mensaje. Quizás nos encontramos en nuestras casas, en la comodidad de nuestros hogares, en la comodidad de nuestra iglesia, en la comodidad de las paredes. Pero nosotros, a la luz de este mensaje, el Señor nos está mandando a que salgamos a las demás regiones, a los demás lugares. Hoy en día tenemos muchas herramientas para compartir el mensaje de Jesús. La pregunta es, ¿estamos siendo sal de la tierra verdaderamente? Veíamos que el testimonio como interpretación de este mensaje es válido. Somos sal porque damos testimonio, pero también somos sal porque compartimos el mensaje de Jesús a la luz de su palabra. Yo te invito a que en este momento pensemos acerca de si estamos haciendo verdaderamente la obra del Señor. Yo te invito a que en estos momentos pensemos acerca de su llamado, acerca del ministerio. El Señor hoy nos está invitando. Tenemos el privilegio de ser parte de su ministerio, de ese ministerio de luz. Y estamos llamados a hacer grandes cosas, a predicar su mensaje. En este momento hay personas que necesitan un mensaje de ánimo, un mensaje de aliento, un mensaje de esperanza. Porque sabemos que la palabra de Dios lo que hace sobre nuestras vidas es darnos, darnos precisamente eso que nosotros anhelamos. Espero que este mensaje haya sido una herramienta en la cual Dios haya hablado a tu vida. Y te quiero invitar a que en estos momentos hagamos una oración y demos gracias al Señor. Padre Santo, te damos gracias una vez más, Señor, por tus maravillas, Señor. Gracias, Padre, porque tú nos has llamado a ser luz y sal, Padre Santo. Gracias, Señor, porque tú nos has invitado a ser parte de tu ministerio, Señor. Hoy tú, Padre Santo, nos invitas a salir de nuestra zona de confort, Padre Santo, y a hacer tu maravillosa obra. Padre mío, utilízanos, Señor, como un instrumento para tu mensaje, Señor, para la gran comisión. A ti te entregamos, Señor, lo que somos. Te entregamos, Señor, nuestras vidas para que tú hagas conforme a tu voluntad, Señor. Yo te doy gracias por cada una de las personas que escucharon este mensaje, Señor. Gracias, Padre Santo, por la vida de nuestros queridos pastores, Señor. Gracias, Padre Santo, porque tú hablas a través de tu palabra, Señor. Tú hablas a nuestros corazones. Señor, te damos gracias una vez más, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Espero que te haya gustado y nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias. 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 Gracias.